Miren, en este ejercicio me piden calcular el rango de la matriz A correspondiente a esa transformación. La dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen. Vamos a tratar de hacerlo en cada parte del ejercicio, en la parte A, B, C, que son distintas transformaciones, con distintos recursos. Lo primero que voy a mirar acá es con paciencia y asegurarme que sé de dónde a dónde va la transformación. Acá tengo R2 y acá tengo dos componentes reales. Bueno, no, no, reales. Iba a decir reales obviamente. No, esto es un real y esto es un real. Podrían haber sido polinomios o matrices, o números complejos y estaba en otra situación. Muy bien, esto va de R2 a R2. La matriz de la transformación, ya que me piden el rango, es el transformado del 1, 0 y el transformado del 0, 1, puesto como columnas. O sea, 1, 0, 1, 0, me queda 1, 1, 0, me queda 1, y ahora, para la segunda columna es 0 y 1. 3, 0 y menos 1, menos 1. Listo. Primero, rango de A. ¿Qué es el rango? Es la dimensión del primer determinante no nulo que yo puedo encontrar en los adjuntos, en los menores adjuntos de este. Es una definición un poco rápida y rara. Yo diría que, para mí, el rango de la matriz A es la cantidad de filas o columnas que son linealmente independientes. Ahora, si quiero ir a la definición esa, yo podría decir, bueno, como el determinante de A es menos 1, menos 3, igual a menos 4, y el distinto de 0, entonces el rango es 2. Y si yo triangulo, 1, 3, 1, menos 1, fila 2, menos fila 1, 1, 3, 0, menos 4, veo que al triangular me quedan dos filas no nulas. Esas dos filas no nulas, que me quedan una vez trianguladas, me dan precisamente el rango. Es más fácil esto que andar haciendo este tipo de cosas. Acá fue rápido porque es una matriz chiquita. Si fuera una matriz más grande, este es el camino más seguro. Bueno, ya tenemos el rango de A. Una cosa muy importante es que el rango de A, dado que la imagen, la imagen de la transformación está generada por estos vectores columna, la imagen de A está generada por 1, 1, 3, menos 1, eso lo vimos en otros ejercicios. Si el rango de A es 2, quiere decir que estos dos son el EI, y que la dimensión de la imagen, la dimensión de la imagen de este es 2. Siempre el rango de A va a coincidir con la dimensión de la imagen. ¿Está? O sea que sabiendo esto, puedo ya saber esto. Ahora, me piden la dimensión del núcleo, ¿es necesario que lo busque el núcleo y que vea qué es lo que me da? No. Voy a aplicar el teorema de las dimensiones. Dimensión del núcleo de T, más dimensión de la imagen de T, es igual a la dimensión del espacio B, del espacio de partida. O sea, esto es 2. La dimensión de la imagen es 2. No me queda otra que decir que la dimensión del núcleo es 0. Y no lo busque al núcleo. Conclusión, esto es monomorfismo. ¿Sí? Ok. Por esto, la dimensión del núcleo es 0. Como la dimensión de la imagen coincide, no con esto, sino con la dimensión de W, la dimensión de W, que es este R2, entonces, esto indica que es epimorfismo. Como es mono y epi, quiere decir que es un isomorfismo. Y ya que estamos, damos una vuelta más de tuerca y decimos que, si es isomorfismo, existe la transformación inversa. ¿Sí? La transformación inversa existe. Bueno, en el próximo vamos a resolver algo similar, pero con espacios un poquito más, digamos, más grandes. ¿Tendrá sentido decir que R3 es más grande que R2? Sí, quiere decir. Gracias. Gracias.